¡Ay, qué susto! Licenciada, qué bueno que ya llegó. Todos los pendientes ya están armados en sus respectivas carpetas, en su escritorio. Y ahorita mismo le traigo el café como a usted le guste. ¿Cafecito, cafecito? Ahí está. ¿Se puede saber por qué no me contestaste el teléfono a las siete? Perdón. Estaba bañando y apenas vi la llamada perdida, se la regresé. Y usted no me contestó. Pues sí, no es cuando tú quieras. Bueno, perdón, perdón. No se va a volver a repetir, se lo juro, se lo prometo. Estoy tan feliz, pero tan feliz de trabajar con usted. Es todo. Permiso. Sí, 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 sí. Con permiso, licenciada. Permiso. Mis sueños cada vez están peor. Vamos a jugar. ¿Jugamos? ¿Jugamos, Camilo? ¿Jugamos? 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 Últimas semanas de Y Mañana Será Otro Día Mejor. Niñas y prácticas sexuales de riesgo. No te conviertas en parte de la estadística. Pide ayuda. Llama de manera gratuita y confidencial las 24 horas. Fundación Televisa Y Mañana Será Otro Día Mejor. Te queremos cuidar. Llama al 0-800-911-2000. Últimas semanas de Y Mañana Será Otro Día Mejor. ¡Ah, no! No, si me va a echar de cabeza con Regina, yo no lo voy a permitir. ¿Lidia? ¿Aquí? Lidia, por favor, quédate tranquila. Margarita no va a saber por mí que estás aquí. Gracias. Sé de lo que es capaz y le tengo un poco de miedo. Sí. Bueno, mira, yo voy a estar al pendiente de ti y te juro que ya no va a volverte a hacer daño. No se lo voy a permitir. Y fue un rollo muy loco porque Maggie se puso muy intensa. ¿Intensa cómo? Ya sabes, me jaloneó, me dijo, no, no me puedes hacer eso, es mi bebé, ¿cómo se te ocurre? Pero yo le dije muy claro que no hay marcha atrás. A ver, permíteme, Regis, ¿qué onda? Que el nuevo gerente está llamando a junta ahora mismo. A ver, discúlpame, Regis, pero Mauricio acaba de hacer una junta que no estaba programada. Sí, no te preocupes. Si vienes en la noche y te cuento con detalles. No, no creo poder ir. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, será después. Y ya estoy llorando otra vez. No, no, yo digo las hormonas. ¿Y por qué no le dijiste que íbamos a ir a buscar al tipo que te atropelló? A ver, porque no sabemos con quién nos vamos a topar para que la preocupo. Vamos. Caballero. Ay, mi amor, no puedes cancelar esa reunión y quedarte conmigo. Es más, podríamos ir al spa del hotel y darnos un masajito de pared. No puedo, discúlpame, pero me tengo que ir ya, si no, no voy a ayudar. Entiendo, entiendo. El asunto es que contigo el tiempo se me pasa de volada y siempre quiero un poco más, mi amor. Ya tendremos tiempo, no te preocupes. ¿Y qué tal si nos vemos en la noche? Pues sí, le tengo que atender a Nicolás y a Regina. No me podrás echar la mano con ellos unas horas nada más en lo que llevo a la casa. Es que Laura y Adrián tienen mucho trabajo. Unas horas nada más. Ok, pero si me prometes que desayunamos mañana juntas. Tengo juntas temprano fuera de Medialink y luego tengo que resolver varios pendientes y oficinas. Ok, pero en algún momento tendrás que comer, ¿no? Sí. Así que arréglatelas para que comamos juntos, ¿ok? Y no me digas que no. A ver que me rompes el corazón. Uy, yo me encargo de todo y te aviso dónde, ¿ok? Hoy en la tarde voy a cuidar a mis... Ay, perdón. A tus hijos en lo que tú llegas, ¿ok? Está bien, te llevo. No, 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 está bien. No te preocupes, vete a tu reunión. ¿Sí? Sí. Bueno. También me voy a encargar de volverme indispensable para ti. Escochito. ¿Cómo pudiste besar a la bruja esa? ¿La ves que chite? Ay, ¿cómo me voy a...? En mi gerencia no va a haber concesiones, manga ancha o permisitos para nadie. Ay, perdón, eh, perdón. ¿Ven? Perdón. ¿Ven a lo que me refiero? Es que aquí cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Dónde estabas, Nora? Si tu hora de comida acabó hace mucho tiempo. Bueno, es que fui a traer unos pastelitos para todos, para que podamos festejar justo tu gerencia. No, no, no. A ver, Luis, Luis, ¿qué haces? Aquí no se come, señores. Van a dejar esto hecho un chiquero. Así que deja estos pastelitos en paz, por favor. Ustedes estaban acostumbrados a una gerente demasiado blanda, que permitía gastos sin control, que no checaba presupuestos correctamente. Eso que estás diciendo no es cierto. Porque si alguien hizo un excelente trabajo en esta empresa, fue Mónica. ¿Ah, sí? A las pruebas me remito, panita. O sea, por algo la corrió tu papá, ¿no? ¿Y tu anillo? ¿Tan seguro estás de que esto se acabó, Camilo? No, a ver, a ver, no me lo quité con ninguna intención. Es más, ni siquiera me lo quité, no sé cómo lo perdí. En 25 años de casados, nunca lo perdiste. ¿Qué casualidad que ahora sí? Yo creo que lo que tienes que hacer es no ceder ante los caprichos de Mónica. Porque seguro ella está detrás de la petición de ñaqui. ¿Tú crees? Ay, mi amor, por supuesto. Lo que quiere esa mujer es apropiarse de Medialín. Nadie que acepte un trato así puede ser una buena persona. Eso no es cierto. Camilo, Camilo, te amo. Y te he amado por 20 años. Eso, eso no puede ayudar. Marido a domicilio, buenas tardes. ¡Órale, Adrián! ¿Qué tipo de servicios das ahora? ¿Andrés? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto. Pues, esperándote. Me dijiste que ibas a visitar a tu hermano Camilo, pero que regresabas en un mes para irnos a recorrer Uruguay. Y aquí llevo, esperándote, ¿qué hago? Sí, ya lo sé, Andrés, perdón. Sí, se complicaron las cosas aquí. Sí, ya lo sé.